Hasta el día de hoy, 22 de julio, llevamos 110 casos nuevos. ¿Estas nuevas detecciones dónde se han realizado? Es en toda la ciudad, se realizan aquí en los módulos, en los consultorios de aquí y abajo, es en todas las colonias. ¿Continúa siendo la misma tendencia de dos hombres por una mujer? Sí, es igual. La meta que tenemos es de 153 casos nuevos por año y acá siempre la rebasamos. ¿Hay niños ahorita detectados con TB? Sí, hay tres niños en tratamiento. Uno de tres meses, otro de cinco y otro de un año y medio. ¿Ellos ya contaban con su vacuna? No, dos de ellos no, uno sí. Doctor, en el caso del penal, ¿cómo andamos en este tipo de virus? En el penal, ahorita tenemos 10 casos. ¿10 casos? ¿El promedio que se detecta el año ahí, cuántos son? Son entre 17 y 22. Ah, muy bien. O sea, ¿va la tendencia? Sí, vamos casi igual. ¿En el caso de los asilos y guarderías, cómo andamos? Bueno, en la guardería no tenemos ninguno, los asilos tampoco. Lo que sí fue en una casa de rehabilitación, ahí sí que encontramos dos casos. El principal es tos con flema. La tos con flema y ya sí le agregamos fiebre por las noches, sudoración, baja de peso, dolor en el pecho. Entonces ya podemos pensar más en la tuberculosis. La tuberculosis tiene la cuestión de que si se atiende, si tiene tratamiento, se cura. Pero si no se atiende, sí lo mata. La tuberculosis mata. Pues ojalá y lo declaramos empezando, ¿verdad? Por eso hacemos los estudios de contacto, que es cuando los encontramos empezando. Pero ya cuando el paciente viene ya un poquito más avanzado, entonces ya no podemos hacer nada. Es como llega. ¿El año pasado se registraron muertes a causa de este padecimiento? Sí, sí, hay siempre habido muertes. ¿Cuántos veces son, doctor? Por lo mismo le digo, cuando ya llegan a una etapa final o que hay pacientes renuentes que no quieren atenderse, a pesar de que se les dice que se pueden morir, no quieren atenderse. Y el binomio SIDA-TB, que también es la causa del SIDA, es como se mueren, pero también tienen TB. ¿Cuántos decesos se registraron el año pasado? El año pasado fueron 10 decesos. ¿10 decesos? En todo el sector salud, o sea, viendo la Secretaría de Salud, el Seguro Social y el ISTE. ¿Algo más que usted regaló, doctor, en la entrevista? Nada más eso de que todos compleman, que en la familia o en el trabajo, que vengan a checarse, ya saben que todo es gratis. Estudios, tratamiento, entrenamiento, todo es gratis. Gracias. 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 Gracias.